Cuba Información Nací asfixiada por los edificios, sofocada con el humo de los sabanos de mi padre, rodeada de largas tardes de tedio. A veces me pregunto si nací o si solo soy un engendro de la locada mente de mi madre, que antes de dormir dejaba una copa de agua en la orilla de la mesita de noche para guardar la vida. Decía que se dormía mejor sin ella. Nunca pensó que la vida se le podía ahogar. Y una mañana la encontré flotando en la superficie del agua. Hay un límite entre mis ojos y la gente. Por eso nunca he logrado ver nada claro. Nadie vende la vida y mi madre se quedó sin ella. La vida no es como los sabanos de mi padre que se pueden comprar en los puertos de mar. El mar, una vez vi el mar. Detesto las tardes, la radio de la casa encendida, la música estridente, los mechones de pelo deslizándose por mi cara. Hoy tengo ganas de hablar, de decirle algo a mi padre. Qué viejo está mi padre. Solo pienso en fumar. Es todo lo que ha hecho desde que murió mamá. ¿Y yo qué he hecho en estos últimos años? Solo mirar por la ventana, dormir entre las cuatro paredes de mi cuarto, sentarme en el sillón. Hay un límite entre mis ojos y la gente. Bueno, he comenzado el momento poético de hoy leyendo un poema que es la cuarta parte de un texto mayor que se llama Retratos del Cansancio. Son unos versos verdaderamente sugerentes y con mucha potencia, con mucha fuerza. Versos de una joven poetisa cubana, Gelsis María García Lorenzo. Es una poetisa de Camagüey, nacida en 1988. Aparte de poeta, pues bueno, es narradora y ensayista y editora. Licenciada en Letras por la Universidad de La Habana. Obtuvo la beca de creación El caballo de coral en el año 2008. Tiene publicados los libros de cuento Besania, Acana 2005 y Anábasis, también Acana 2007. Textos suyos aparecen compilados en varias antologías cubanas, como La Huella, Infidente y Algún Sobresalto, Acana 2003, Vuelos de Colibrí, Abril 2004, Nota de Prensa y otros minicuentos de las ediciones Caja China 2006, La Isla en Versos, Cien Poetas Cubanos, ediciones La Luz 2011, La Catedral Sumergida, la editorial Letras Cubanas, esta última antología de poesía femenina de la que todo el mundo está hablando últimamente, que es de este año 2014, y se desempeñó como editora en ediciones Junión y en estos momentos está residiendo aquí en el Estado Español. Voy a seguir leyendo poesía de Gelsis María García Lorenzo, una de las voces más frescas de la poesía cubana actual. Y bueno, tiene una poesía que se presenta por sí sola, la verdad es que tiene un impacto muy grande y me gusta mucho. Voy a seguir leyendo en este caso, un poema que se llama Breviario de la Negación. Bueno, este libro que se llama Breviario de la Negación tiene varios poemas y yo he escogido un par de ellos. Este que se llama No idolatrarás a bestia ni imagen alguna y dice así No podrás traer las tazas que usó Anais Nin cuando estuvo en Cuba, ni siquiera esas tazas viejas, sucias, manchadas de lápiz labial, guardadas en el almacén de un museo, a merced de las cucarachas y el polvo, ni siquiera las tazas. Y otra, otro poema de aquí se llama No creerás y dice El reino no es lo que esperabas, viejo hospital donde todos enloquecen, la sangre y el ríjet ríjet que producen el chirriar las puertas que se cierran. En el reino es verdad, nadie muere. Hay vida eterna, fuentes de abundancia, no faltan sueros, inyecciones, agujas. Ya no importa si el día sucede a la noche. Hay un silencio sempiterno, perturbado solo por esa ambulancia que siempre a las dos y treinta y cinco trae al mismo paciente, pero el reino prometido, anhelado por muchos, solo tiene sesenta y tres camas. Y voy a terminar leyendo un poema que se llama Éxtasis y dice así Durante toda su vida no tuvo otro deseo que morirse dentro de un pomo de vidrio. Hizo múltiples diseños hasta lograr su ideal, lo construyó alrededor de su cuerpo y al final se halló dentro de la maravillosa estructura. Era un hombre feliz y se sentó a esperar la muerte. Pasó años esperando y aquella tarde decidió salir. Golpeó el pomo fuertemente pero no pudo romperlo. Luego los hombres uno a uno también golpearon el cristal. Lograron hacerle un pequeño orificio y meses después consiguieron liberarlo. Él se abalanzó feliz sobre la multitud que ya no le prestaba atención. Contemplaban extasiados los trozos de cristal.